qué tal cómo están estoy aquí conmigo ahora jugando legos estamos jugando legos con mi chiquito es una mañana muy linda muy asoleada aquí estamos en la tranquilidad del hogar esté jugando legos con mi bebé para los hijos son los legos de mi chiquito y aquí estamos haciendo figuras haciendo figuras con mi chiquito y estamos aquí compartiendo esta mañana con mi negro jugando legos y un gusano 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 ¡Neme! ¡Neme! Grate Papi Ya tiene una maja Edek ¡Ve papi! ¡En esta cosa tenía menos de papi! ¡Ah, pero ya está bien! ¡Papia, que no está al caer! ¡A mi bura, mi bura!